Habían transcurrido 72 horas cuando fue localizado el cuerpo de un hombre que estaba dentro de su apartamento, esto fue en el estado de Suátegui. El olor alertó a los vecinos quienes llamaron a las autoridades. Julio Sergio Marcano está en el lugar y nos tiene detalles. Muy buenas tardes Julio, te escuchamos. Gracias estudio, buenas tardes para ustedes. Sí, fue justo aquí en el apartamento 33 del edificio Clarines en el conjunto residencial Nevery de la ciudad de Barcelona donde encontraron el cuerpo sin vida de Claudio Guillén, un hombre de 52 años de edad que vivía solo en su apartamento. Esto según los vecinos con los que conversamos hace unos minutos, nos dijeron que pues por un olor fuerte en el edificio y por la ausencia de este vecino fue que detectaron que algo estaba pasando. Entonces una vecina me avisó. Había un fuerte olor, entonces nos dirigimos ahí al apartamento, le estuvimos tocando y en vista de que nos abrió, bueno, salimos a abrirle la puerta y a ver, y cuando entramos, nos contamos la sorpresa de que él estaba en la cama, un infarto. Cuando viene subiendo, les pegó como un olor a perro muerto, así petido pues. Entonces fue que abrieron con el vigilante y vivía solo. Pero él era buena gente, él trataba a sus vecinos, se sentaba aquí con sus vecinos a hablar, muy tranquilo, muy tranquilo. Por supuesto luego de realizar el hallazgo y de alertar a las autoridades fue que se trasladó el cuerpo hasta la sede de la medicatura forense. Y por el estado en el que se encontraba el cuerpo, se presumen que llevaba más de 72 horas de fallecido. Además los vecinos tenían aproximadamente tres días que no lo veían en el conjunto residencial. Se presume hasta este momento que se haya tratado de un infarto o algún ataque cardíaco. Pues Guillén precisamente padecía de una cardiopatía. Esta es la información, además de que los vecinos refieren que era un hombre muy querido en el conjunto residencial y que mantenía muy buenas relaciones con sus vecinos. Gracias.